Y ya salió el sol en la provincia en esta jornada que va a estar estable en toda la región. Vamos a tener algo de nubosidad, nada más que se va a ir desarrollando a lo largo de la jornada. Pero fuera de eso, condiciones muy estables en toda la provincia. Ya no esperamos lluvias por las próximas horas. Y temperaturas por la mañana bastante agradables también. Poco a poco van a ir aumentando y nuevamente vamos a tener una tarde calurosa. Llegamos a este viernes con calor todavía en la provincia. Llegó el momento de recorrer Misiones para ver qué va a pasar con el pronóstico de hoy. Arrancamos como siempre por la zona norte donde vamos a tener cielo parcialmente nublado. Algunas nubes nada más dando vueltas por el cielo. Y temperaturas elevadas por la tarde que van a llegar a los 32 grados de máxima. Lo mismo va a ocurrir en la zona centro pero vamos a tener una nubosidad un poco más concentrada a lo largo de la jornada. De ratitos igual vamos a tener cielo con sol pero en otros momentos las nubes lo van a tapar. Las máximas para la zona centro también de 32 grados. Una tarde muy calurosa en toda la provincia. Y por último la zona sur arranca la mañana con cielo despejado pero a lo largo de la jornada se puede desarrollar un poco de nubosidad también. Las máximas para la zona sur 31 grados para esta tarde. Y recordemos que la sensación térmica siempre puede estar un poquito más arriba. El ambiente va a estar bastante pesado porque vamos a tener calor, temperaturas muy elevadas y también muy elevado el índice de humedad. Así que la tarde va a estar bastante incómoda pero viernes acerca el fin de semana a ponerle onda igual.